Hola, hola, hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de las 10 aves más raras del mundo. Son extrañas y bellas, y están en peligro. Estos pájaros han sido elegidos de las 9.993 especies conocidas en todo el mundo, utilizando criterios de rareza genética y geografía. Destacan por su peculiaridad aspecto, su comportamiento único, su historia evolutiva o por la escasez de ejemplares. Pero antes de comenzar el vídeo, si no estás suscrito o suscrita, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. En este top he recogido las 10 aves más destacadas. Número 1. La que encabeza la lista es el ibis gigante. Se trata de un pájaro enorme, el miembro más grande de su familia originario de Camboya. Tiene un estatus casi mítico para los observadores de las aves y naturalistas, debido a su rareza y a su tamaño excepcional. Los lugares del hábitat de esta ave han reducido mucho. Después de haber ocupado varias áreas de tierra firme, ahora la población es muy disminuida. Se encuentra en Camboya, con algunos ejemplares en Laos y Vietnam. Ella está extinta y se cree que está al borde de la desaparición en otros lugares. Está clasificada en peligro crítico debido a los efectos de la caza y la actividad humana. Número 2. El agoteno de Nueva Caledonia. Esta misteriosa especie no ha sido vista desde 1928. El agoteno de Nueva Caledonia se ha convertido prácticamente en un fantasma para los observadores de aves y los investigadores. Solo se conocen dos ejemplares conservados en museos de Liverpool, Reino Unido e Italia. El ave es herémica de la Isla Nueva de Caledonia, en el Océano Pacífico Sur. Se caracteriza por su buen tamaño y patas largas, en peligro crítico. Es probable que existan más de 50 ejemplares vivos. El cóntaro de California ha formado parte de la mitología de los nativos americanos. Algunas tribus creían que era capaz de matar a seres humanos y beberse su sangre, mientras que otras pensaban, de vez en cuando, que se comía la luna, lo que daba explicación a los ciclos lunares. Otros grupos los mataban de forma ritual para hacer trajes ceremoniales con sus plumas. Pero no fue lo que ha acabado con el cóndor. En 1981, su plomación se lucía a tan solo 21 aves. Si no, la caza, la intoxicación. Número 4. El loro cacapo. El cacapo, de Nueva Zelanda, también llamado como lechuza, por su curioso aspecto facial, es el loro más pesado del mundo. Grande y fornido. Suele ganar entre el 60 y el 100% de su peso corporal cuando llega la temporada de cría. A diferencia de los loros típicos, que son llamativos, alegres y vuelan, el cacapo es solitario y no vuela, debido a que su evolución en ausencia de marmíferos depredadores. Hace años la especie estaba extendida y era en común en todo el país. Pero la caza, la introducción de marmíferos depredadores, la quema generalizada de bosques y la degradación de su hábitat por los herbívoros introducidos, han causado una caída catastrófica de sus números. Los esfuerzos dedicados a su conservación han favorecido al aumento de la aprobación por perdigones y la pérdida de tierras silvestres que han sufrido durante el siglo pasado. Los conservadores realizan grandes esfuerzos para salvar a esta ave de la extinción, como intentos de repolución y crían cautividad. Pero es una tarea muy difícil. El número 5 El cagu El cagu es su nave no voladora de increíble aspecto debido a su sorprendente plumaje blanco, ceniza, que le ha valido el nombre de fantasma de la selva. Es el único representante de toda familia taxonómica. Tiene una gran cresta, patas largas y una llamada peculiar que se puede escuchar a una milla de distancia. Es endémica de Gran Terra, la isla más grande de Nueva Caledonia. Se encuentra en peligro de extinción por la pérdida de su hábitat natural y la depredación de perros domésticos y gatos y cerdos. El sisón de Bengala El sisón de Bengala es conocido por su elaborado cortejo, en el que el macho muestra su plumaje blanco y negro para atraer a las aulas. Dos tercios de la especie viven en la llanura de inundación de Largo Torbesab, en Camboya. Migran hasta 100 kilómetros cada año para escapar de las inundaciones en la temporada no reproductiva a miles de kilómetros de distancia, en Nepal y la India. Existe otra población que ocupa las panderas de la base de la cordillera del Himalaya. Ambas están en declive y amenazas por pérdida de hábitat y la acacia ilegal. La aprobación mundial total se estimina que es menos de un millar de adultos. Número 7 El mochole del bosque El mochole del bosque, en peligro crítico, se creyó extinto y fue recuperado en 1997 en el estado de Masalatra, en la India, 113 años después del último registro confirmado. A diferencia de la mayoría de sus parientes, este mochuelo es diurno y caza lagarquijas, aves y roedores durante el día. La fermentación del hábitat causada por la continua pérdida del bosque caudalífico es probable que provoque una mayor disminución de la especie. Número 8 El rabiurcado de la isla de Navidad El fragata de la isla de Navidad, el rabiurcado también de la isla de Navidad, también llamado así, es una rara ave marina endémica de la isla del mismo nombre. Es australiana, con la envergadura más grande en relación a su peso, de todas las aves. Este pájaro tiene la capacidad de permanecer en el aire durante más de una semana. Pasa gran parte del tiempo en el mar, arrebatando presas a otras aves y pescando calamares y peces de la superficie del agua. Su hábitat de cría se ve afectado por la hormiga loca amarilla, la contaminación de la minería del fosfato aún en curso. Número 9 El águila filipina Es una de las rapaces más grandes y poderosas del mundo. Los nativos creían que la impresionante águila filipina se alimentaban sólo de monos, pero estudios más recientes han revelado que esta especie captura una gran variedad de animales, desde roedores, murciélagos, hasta cerdos y lagartos. Endémica de las ines filipinas lleva en peligro de extinción los últimos 40 años. El país la ha nombrado ave nacional, lo que ha aumentado su protección. Estado de Mahalastra, en la India, 113 años después del último registro confirmado, a diferencia de la mayoría de sus parientes, este mochuelo es diurno y caza lagartijas y aves y rodero durante el día. La fermentación del hábitat causada por la continua pérdida del bosque caus del cifolio es probar que provoque una mayor disminución de la especie. Número 10. El cuco del terrestre Sumatra Es una especie endémica de la isla de Indonesia, de Sumatra. Sólo se encuentra en el bosque a lo largo de la cordillera de Basirán, donde se estima que hay de 70 a 400 ejemplares. Se sabe poco de ellos, aunque se cree que están en peligro, debido principalmente a la desforretación. La llamada de la especie fue registrada por primera vez recientemente y ayudará a los investigadores a mejorar su estilo. Bueno amigos, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, o si es así, os agradecería mucho vuestro comentario, vuestro me gusta y que lo compartáis con vuestros amigos. Hasta el próximo vídeo y gracias por estar aquí.